Hola chicos y chicas, hoy vamos a seguir con lo que iniciamos en el episodio anterior que básicamente matamos al boss final, a Argus, en el Looking for Rai ya os dije que en un futuro intentaré hacerlo en normal y sobre todo en heroico porque me quiero llevar la recompensa de heroico y hoy vamos a entregar los mensajes tanto a Tirande y a Moalfurion y después vamos a ir por fin a ver el evento pre-expansión que bueno, lo que yo considero que va a ser el evento pre-expansión, no sé si va a haber más vamos a llamar a Pepe, a ver, Pepe hoy se disfraza de pirata hoy es Pepe pirata, bien, pues hoy nos acompaña el Pepe pirata ¡Vamos, Malfurion! Sí, lo sé, pero no es eso lo que quiero comentar El cristal emite una voz familiar Malfurion, la primera vez que nos peleamos estábamos en el vientre de nuestra madre la lucha ha marcado nuestras vidas las enseñanzas de Cenarius siempre fueron tu vocación la mía fue distinta buscaba poder pero no para conquistar ni gobernar era un medio para un fin salvar a Ceroth de un enemigo imparable siempre desconfiaste de mis intenciones claro que tampoco te lo puse fácil pero ahora que mi destino es cada vez más evidente quiero poner fin al conflicto que siempre nos ha separado aunque destruyéramos a la legión surgirían nuevas amenazas eres en quien más confío para acabar con ellas, hermano te has pasado la vida luchando por el sueño de lo que Ceroth podría llegar a ser ahora debes luchar por lo que es cuida de Tirante escucha sus consejos siempre fue la mejor de nosotros el camino que os espera será largo pase lo que pase brinda honor al nombre Tempestira mi hermano tomó decisiones egoístas causó dolor a muchos sus transgresiones son difíciles de perdonar y sin embargo hubo buenos tiempos en los que luchamos por una causa común en los que compartimos un propósito pero basta de lamentos debemos encargarnos de curar nuestro mundo a Dalit muy bien pues aquí le habéis oído la verdad ha sido muy bonito lo que ha lo que ha dicho Malfu muy muy bonito no, realmente ha sido un poco soso a ver, yo entiendo que Illidan o sea, está bien expresado porque realmente no puedes poner ahí una discusión emotiva de todo está arreglado todo se perdona porque realmente Illidan y Malfu tienen una historia de mucho 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 rencor entonces está bien que lo hayan puesto de esa manera aún así me da pena que no hayan tenido un último momento para hablar como hermanos sin embargo por ejemplo con Tirande no me importa tanto porque yo creo que a Tirande ya le dijo todo lo que le tenía que decir va a haber un tercero va a haber un tercero su tercera muerte noto el poder de un hechicero en este cristal Tirande hace mucho confiaste en mí lo suficiente como para desafiar los deseos de Malfurión y liberarme de mi prisión pero con el tiempo perdiste la fe en mí al igual que mi hermano acabaste creyendo que mis decisiones me arrastraron a la oscuridad debes saber que todas mis elecciones tenían un único propósito salvar nuestro mundo las medias tintas nunca fueron una opción en momentos de duda me aferré a una constante a un soporte a ti siempre has encarnado lo mejor de Azeroth Tirande tu fe tu devoción nunca dejé de creer en ti ni en los peores momentos ahora mi destino y mi deber están claros os confío la defensa de Azeroth a ti y a mi hermano cuida de él Tirande aunque en ocasiones desee que tu corazón hubiera tomado otra decisión al final sé que tomó la correcta esto si me parece más emotivo contiene palabras de arrepentimiento aunque me pregunto si serán sinceras tras la derrota de Illidan en el templo oscuro intenté dejar a un lado mis sentimientos mi desconfianza y mi amargura cuando descubrí que estaba vivo y que encabezaba la lucha contra la legión en la costa abrupta no me decidí a hablar con él y ahora es demasiado tarde él tiene un deber que cumplir al igual que nosotros pongámonos en marcha Tirande es un personaje que a mi me gusta mucho sobre todo por como está aparte de la historia de amor de Tirande y Malfurión que ya sabéis que yo soy un romántico y a mí estas historias siempre que estén bien hechas me gustan Tirande como personaje es muy curioso y o sea mucha gente lo odia y entiendo muy bien de donde viene ese odio de hecho mira vamos a ir mientras os explico esto vamos a ir yendo a la misión que creo que era en Tormenta así que vamos a ir rápido Tirande o sea es un personaje que es muy agresivo muy intolerante y muy desconfiado en apariencia ojo realmente no es así es muy tosca y muy brusca y como que dice palabras muy muy a lo bestia muy a lo literal sin embargo es una de los personajes de Azeroth con mejor corazón y con mayor compasión de todo el juego lo que pasa es que existen como una especie de dualidad bueno en todas personas hay muchos conflictos entre lo que queremos lo que pensamos lo que sentimos esto en el personaje Tirande se ve muy claramente Tirande es un personaje que ha perdonado la vida o sea fue la única persona que confió en los orcos o sea en un orco en la guerra de los ancestros en la guerra de los ancestros si no lo sabéis participó solo un orco y Tirande fue la única que confió en él la única nadie más solo ella y lo cuidó lo curó y lo ayudó en todo lo que pudo ahora bien en el momento que se convirtió en líder de los elfos tenía una responsabilidad para con su pueblo vale entonces pese a que seguía siendo de buen corazón era mucho más dura mucho más fría en sus decisiones en apariencia porque luego sigue tomando muchas decisiones que son más que otra cosa por compasión o por pasionales por ejemplo contra Garros que quiso luchar con todas sus fuerzas para asegurarse de que no hiciera más daño en otros momentos en los que por ejemplo con los esto se ve muy bien con los con los Noche Eterna cuando ayuda a los Noche Eterna si os fijáis Tirande pone todo su ejército bueno o gran parte de su ejército y a ella misma a disposición de los Noche Eterna ahora bien si tú escuchas sus palabras es como muy brusca en todo momento y como con mucho recelo entonces ella tiene compasión quiere ayudar quiere protegerlos porque son parte de su cultura pero no se llega a fiar de ellos porque su primer deber es para con su pueblo entonces tiene esa doble faceta la faceta amable y de buen corazón que es la propia Tirande y la faceta del líder de los elfos de la noche que es mucho más cerrada y mucho más fría y es un personaje que por eso me gusta mucho porque a veces muestra una cara otras veces muestra otra y sobre todo si os leís el libro de Tempestira se ve muy bien esto como con Malfurión acaba apareciendo más la cara amable y cuando no está Malfurión o cuando tiene que hablar con otros personajes le va apareciendo cada vez la cara más de jefa y según va cogiendo confianza con los personajes va volviendo a aparecer la cara amable y es es muy está muy muy chulo y muy bien hecho ese personaje bueno vamos a coger esta misión bueno vale cinemática me apuesto lo que queráis que es aquí la cinemática sé que hay una cinemática así que me apuesto lo que queráis porque tiene de la pinta toma ya como muchos de vosotros conozco bien el dolor de la pérdida mi padre el rey Varian Brin dio la vida para salvar a su pueblo sabía que nadie ni siquiera un rey es más importante que la alianza gracias a su valiente sacrificio y al de muchos otros conseguimos lo imposible derrotamos a la legión ardiente honremos a nuestros héroes maestro despieso no con la muerte ya de vuelta no con la vida nuestra alegría nuestro mundo nuestra vida tengo que hablar con él ese es el legado de los caídos ahora me encanta el diseño de King Griggs y disfrutarlo por la alianza hemos avistado un grupo inusualmente grande de goblins en Siltus y cada vez hay más los goblins no son criaturas agradables pero nunca actúan sin una razón y esa razón suele ser el loro sí parece que la horda ha encontrado algo valioso así es esto fijaos como como no se decían de los goblins pero ya no de la horda sino de los goblins ¿qué? ¿qué es esto? no lo sabemos parece que la horda sí creo que debemos investigar coincido ya estamos en ello yo aquí os soy sincero no pude resistirme y me vi o sea para asegurarme de que la alianza no me la veía me vi la de la horda ¿vale? la de la horda sí me la he visto y si no recuerdo mal aquí corregidme si me equivoco en la horda tampoco se fiaban de los goblins fijaos en el detalle ¿no? de como los goblins son una raza que bueno si os habéis hecho su historia está en la horda entre comillas forzosamente o por un acuerdo forzoso ¿no? porque cogieron cogieron los goblins más de más bajo rango hicieron una revuelta le dijeron al jefe goblin oye espabila que nos unimos a la horda el jefe goblin no le queda otra cosa que unirse a la horda pero incluso en la propia horda desconfían de los goblins fíjate que les tiene muy muy poco respeto a la raza ¿qué hay que hacer? ¿vale? que nos reunamos en Silithus hemos improvisado una base en Silithus habla con los agentes que tenemos allí pero ten cuidado con los ataques de la horda hijo mío pero de verdad nos va a atacar la horda allí ¿a qué los parió? por cierto creo que ya lo dije pero lo vuelvo a repetir estoy haciendo la guía voy a tardar aún bastante en hacerla meses porque me está costando mucho porque estoy teniendo que repetir algunas algunas secuencias porque no no me gusta como quedan la estoy haciendo la guía de de la de dragonia el del reposo de Taregosa que es bueno un arma chulísima vamos aquí a Uldum que está al lado de Silithus si no recuerdo mal mira aquí el el líder goblin para los que no lo sepáis es este arma ¿vale? que puede hacer esto y ya os digo pronto os traigo la guía a ver si a ver si es verdad que lo hago porque de verdad me está costando o sea conseguir el arma me costó hacer la guía me está costando el doble porque no paro de cagarla y claro cuando la cagas en una guía tienes que reiniciar toda esa sección de la guía para poder hacerla de nuevo y es es chungo es chungo vamos a ir para allá no voy a hacer cortes porque tampoco es un tampoco estoy viendo que sea un tramo demasiado largo así que mira, mira, mira ah no, vale no es nada no es nada es un yerbajo creí que eras algo es el yerba macho ah, el cráter de un goro uff hace cuanto que no vengo al cráter de un goro me encantaba ese lugar era de mis sitios favoritos de leveo y mira que era jodidísimo levear ahí pero bueno a mí me encantaba impresionante la espada creo, o sea cuando se bueno no sé si se determinó esta zona no sé si os acordáis que se determinó esta zona antes de pues de salir ¿no? de salir el parche y no salía nada o sea aquí en el centro aparecía un agujero y a mí me hizo mucha gracia porque todo el mundo se preguntó ¿qué habría dentro del agujero? ¿no? como en plan ¿y en este agujero qué habrá dentro? todos los youtubers que yo vi que estaban hablando del tema en este agujero ¿qué habrá dentro? el agujero nada si el problema es lo que está desde arriba uy ay por cierto a los que visteis el vídeo de Starcraft como ya dije ahí lo de que yo adopte una personalidad distinta a la mía y haga el tonto lo hago muy de vez en cuando que ya he visto que hay algún dislike no pasa nada no o sea no me voy a morir por un dislike pero lo que quiero decir es que ¿puedo ayudarte? no os preocupéis ¿vale? o sea si no os gustan el tipo de vídeos en los que yo hago el tonto en ese tipo de vídeos en los que cambio mi personalidad primero los aviso siempre aviso de que voy a cambiar mi personalidad y segundo son muy poco comunes así que no os preocupéis y a los que os guste oye podéis solicitar que haga más de esos vídeos que los hago muy de vez en cuando precisamente porque nadie lo solicita a mí lo a mí me gusta hacerlos así que de estos vídeos que digáis o no digáis se harán el problema está en la frecuencia vale a ver aquí señores goblin oye pues si me lo pones tan sencillo cuando cuando tengo que hacer misiones de este tipo me encanta ser druida o sea es como me pongo en posición ahí me han visto me alejo un poquito creo que en esta ocasión no me van a dejar hacerlo ¿verdad? sí me han dejado a ver señor espérate que estoy ocupado vale si queréis peleo vale no pasa nada yo peleo yo peleo no os preocupéis yo peleo sí luego gatito es que yo yo soy encima de estos de estos enemigos que os encontráis que dicen hostia este es creativo está todo el rato cambiando de estrategia no se decide en qué hacerme necesito un objetivo primero queda muy rápido la verdad es que queda muy muy rápido esperaba que fueran un poquito más resistentes a ver teóricamente son goblin trabajadores tampoco tienen que dar mucho de ese ah mira aquí no había goblin bueno por cierto estoy jugando al celda esto ya lo sabéis muchos que en la switch no puedo traeros nada de la switch vale que no puedo o sea no tengo capturadora y nada si alguno sabe como como conseguir armas o sea donde se pueden comprar armas se lo agradecería porque me pasa mucho y me pone muy de los nervios cuando estoy luchando con un arma buena se me rompe y tengo que sustituirla por un arma mala me gustaría o sea no quiero pues no sé un arma permanente pero me gustaría o sería muy de agradecer por lo menos el a ver muérete señor que no sé por qué sigues vivo sería muy de agradecer pues el no tener que pasar de una lanza épica que pertenece a la familia real de Hyrule pues cambiarla por un palo de Bokoblin que es lo que ya me ha pasado más de una vez es como tiro el oro y cojo no sé una piedra normal y corriente es que pierde valor la cosa ahora hay que matar goblins pues nada vamos a coger un buen grupo de goblins y por cierto pronto le voy a hacer algún vídeo al Zelda o sea no de yo jugando pero algún vídeo de valoraciones no en este canal sino en el canal de de valorar de educación y videojuegos porque de verdad o sea lo estoy o sea estoy investigando el Zelda estoy viendo los apartados que tiene como cuida las cosas me lo estoy estudiando aparte de jugarlo y yo creo que para niños no pequeños pequeños pero ya de 8 9 años yo creo que es uno de los mejores juegos que puede haber en el mercado a nivel de las cosas que fomenta lo divertido que es lo que te aporta a ti como jugador las habilidades que te hace desarrollar el pensamiento alternativo todo o sea está súper bien hecho es para levantarse y aplaudir a Nintendo bueno con Nintendo es difícil no levantarse y aplaudir últimamente mi hermana mira para los que os preguntéis por qué no tenéis más vídeos de show park la culpa es de Nintendo y Splatoon que han hipnotizado a mi hermana o sea han dicho vente al lado oscuro de la pintura y y ella les ha escuchado a ver recordemos que que bueno que es rubia y no y no y no puede resistir el poder del lado oscuro no tiene capacidad cognitiva suficiente que por cierto detalle importante me meto con mi hermana por ser rubia ahora bien no quiero chistes de rubias hacia ninguna otra persona y no quiero que nadie más que yo le haga chistes de rubias a mi hermana ¿vale? o sea eso me meto yo mucho con ella y es una broma que tenemos entre yo y ella pero por favor no quiero que se hagan o sea yo se los hago a ella se los aplico a ella porque precisamente ella me permite hacerlo me ha dado permiso para hacerlo chistes bestias de ese tipo en este canal solo si la otra persona te lo permite si no no o sea mi hermana me dice que podéis gastarle bromas también vosotros a ella por mi ningún problema todo lo dejo ahí caer por si acaso creéis que esto es una invitación a hacer todos chistes de rubias de negro no chistes que puedan ofender a alguien solo en caso de que esa persona dé permiso también va lo mismo para catorcín o sea con catorcín meteos lo justo y si yo le os da permiso o sea si no no quiero no quiero que os cebéis con el pobre yo me cebo con el pobre pero porque yo tengo confianza con el pobre creo que lo vamos a dejar aquí vale yo creo que hemos avanzado bastante es que no creo que se haga muy largo entonces si voy a dejarlo aquí vale y en el próximo vídeo os traigo la segunda parte bueno pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy like si os ha gustado suscribiros compartirlo oye Pepe no era Pepe pirata porque ahora es Pepe espantapajaros nos está vacilando bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy like si os ha gustado suscribiros compartirlo por las redes sociales o donde os de la gana darle a la campanita que al parecer es necesario y por supuesto nos vemos en la próxima adiós